Hola amigos, vamos a presentar lo que es S3. S3 es un producto super hidratante para la hebra capilar que trabaja en la parte interna ayudándonos donde está la carbocisteína, trabaja también con los aminoácidos y con la queratina natural del cabello, restaurándolo desde la parte interna hacia la parte externa ayudándonos a cerrar la cutícula de la hebra capilar. Como paso número uno, lavaremos la cabellera de una a tres veces. Va a depender la cantidad de producto determinado que tenga la hebra capilar, las veces que vamos a necesitar lavar para mejores resultados. Luego de haber usado el paso uno como shampoo, vamos a eliminar el 70% de agua del cabello con una toalla. Aplicaremos el paso dos como que fuera un color con una brocha, aplicando desde el crecimiento a la punta. Luego de haber aplicado el producto, haremos un turbante de izquierda a derecha envolviendo el cabello al contorno de nuestra cabellera y pondremos un gorro térmico llevándolo a calor. Tiempo de calor una hora. Si quiero quitar el frizz del cabello, lo voy a poner a temperatura media. Si quiero relajar la onda del cabello y dejar ligeramente una onda más suave, lo voy a dejar también una hora a temperatura media. Pero si lo que quiero es lograr un lacio completamente en todo el cabello, lo voy a dejar una hora a temperatura alta. Luego vamos a retirar el producto con abundante agua, vamos a estilizarlo con un secador y luego a una temperatura de 430 grados con la plancha. Usando Silcisten Shine como protección termal. Como paso número uno, utilizamos nuestro shampoo clarificante para eliminar todo residuo de producto determinado que hubiera en la hebra capilar. Como paso dos, utilizaremos la crema hidratante aplicándola desde raíz a punta, evitando tocar lo que es en sí el cuero cabelludo. Aplicamos en pequeñas secciones de raíz a punta como que fuera un color, dividiendo espacios pequeños para poder saturar completamente cada y todas las hebras del cabello. Después de haber aplicado la crema hidratante en el cabello, vamos a peinar a nuestro modelo como que esto fuera un turbante hacia el lado. Y vamos a poner la gorra térmica, la gorra de aluminio que viene en el kit inicial de lo que es S3. Después de haber dado un tiempo de pose de una hora al producto en calor, procedimos a retirarlo con abundante agua. Quitamos hasta un 70%. Vamos a utilizar Silcisten Shine protector termal para realizar el secado del cabello. ¿Qué sucede? S3 trabaja con la memoria del cabello, por lo cual tenemos que cepillar el cabello de manera correcta porque estamos modificando su memoria. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de haber secado con el secador y un cepillo nuestra hebra capilar, vamos a proceder a aplicar nuevamente Silcisten Shine de protección termal para nosotros poder trabajar con nuestra herramienta de calor como la plancha. Vamos a direccionar el cabello para donde lo queremos y vamos a proceder a planchar a 430 grados. No más de eso, simplemente 430 grados y el resultado será fenomenal. Y este es el resultado final de S3 después de haber planchado a 430 grados y habiendo utilizado Silcisten Shine para protección termal. Este es el resultado final de S3 después de haber utilizado la plancha a 430 grados. Recomendaciones, no presionar el cabello con nada por 48 horas y no lavarlo. Lo que vamos a utilizar después para mantenimiento es Silcisten Shine que es libre de sulfato y libre de sal.